De ustedes como ejército, a los que nosotros confiábamos que el día que juraron ante Dios y ante la patria por protegernos, nos iban a fusilar. Los medios de comunicación en Colombia fueron los grandes cómplices de los falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los medios nacionales que fueron tan rápidos para dar una desinformación y señalarnos a nosotros como guerrilleros, extorsionistas, o cualquier otro grupo de alguna banda criminal de Casanare, que así como tuvieron la rapidez, la agileza de correr a desinformar y tildarnos a nosotros como los peores seres humanos que pueden haber, así mismo corran a dar esta noticia de que nuestros familiares, que nuestros padres, hijos, hermanos, no eran ningunos guerrilleros, no eran ningunos extorsionistas. Eran gente de bien, humilde, trabajadora, que no tenían ninguna necesidad de hacerle daño ni al pueblo ni al país. Los medios de comunicación fueron los principales aliados de un gobierno que quiso ocultar un genocidio contra la gente más humilde de este país. Personas, niños, huérfanos, que no han tenido la posibilidad de tener un estudio en un colegio, cuánto daño que ustedes hicieron en la desintegración y siguen haciendo, digámoslo así, porque fuimos tildados, señalados, de ser extorsionistas, de ser guerrilleros, y aún así, en el olvido total de este Estado colombiano. Pero, ¿cómo no vamos a quedar en el olvido si cuando la Comisión de la Verdad presentó los 6.402 casos de falsos positivos, los grandes representantes de Casanare que tenemos en el Senado salieron a desmentir, señora Lirio Barrera, que era una mentira, que eso no se sabía si era cierto? Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los falsos positivos fue el pan de cada día para todos los colombianos en las noticias. Estas ejecuciones extrajudiciales fueron en gran parte contra personas totalmente indefensas, como niños, personas de la tercera edad y personas en condición de discapacidad. Horrendo caso, y más de una cantidad de niños menores de edad, acribillados, indefensos. ¿Cuántas personas discapacitadas ustedes asesinaron? No fue el caso mío, pero soy la voz de esas personas. ¿Cuántas personas mayores de edad ustedes asesinaron y los pasaron, los hicieron pasar como comandantes de los frentes? Cuando para nadie es un secreto que en ese entonces ya no había ningunas guerrillas en Casanare. Nacer en Colombia significa vivir en medio de un conflicto. Los colombianos estamos acostumbrados a estar muy prevenidos con los grupos ilegales, pero jamás nos habían hablado de que teníamos que tener mayor precaución con nuestro propio ejército. Sabíamos que teníamos que cuidarnos o saber vivir la vida de los grupos al margen de la ley que habían, pero lo que nunca nos imaginamos era que también teníamos que cuidarnos de ustedes, de ustedes como ejército, a los que nosotros confiábamos que el día que juraron ante Dios y ante la patria por protegernos nos iban a fusilar. Esperemos pasar ese tenebroso y sangriento capítulo en la historia colombiana para llegar a esa reconciliación que nos permita saber la verdad y por supuesto que estos hechos no vuelvan a ocurrir en Colombia. Y que los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad no traten de seguir ocultando esta verdad y que por supuesto no resuelvan la duda que todo el mundo se hace, ¿quién dio la orden? Nos siguen cerrando las puertas. La gobernación de Casanare, en cabeza del señor Salomón Sanabria, nos negó la posibilidad de colocar la mesa de víctimas. Nos siguen cerrando las puertas, nos siguen teniendo marginados. Quisiera también que usted preguntara a todos estos militares cuántos casos hay archivados en el juzgado penal militar que no están ni siquiera acá, que están enterrados allá con los muertos. Yo quiero que ustedes sean honestos ante el país y ante Casanare y nos digan porque ahí puede haber cualquier cantidad de desaparecidos que nos hacen falta. ¡Apoya el trabajo periodístico del tercer canal! Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción Enviar plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción A otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia.